Este es el que está relleno de brazos. Y sí te parece que un gran bebé que parece mucho a mi hermano. Ahora vamos a hablar de la red rosal, que está situada en la corte superior del animal en la superficie de la marca para mantener la tranquilidad del animal y los detectados. La red rosal también es de la fusión del termo regulador. Esto quiere decir que es el medio donde distingue el calor. La principal diferencia entre machos y hembras es que el macho posee una red rosal larga y recta, mientras que la hembra tiene una red rosal un poco más pequeña que el macho. Algunos animales poseen una red rosal muy grande. Estas, a tercer de hueso y están formadas por un temido colectivo, puede haber afectado por la gravedad de los cambios parcial o totalmente. Y esto nos afecta en absoluto al señor de la mamá. Gracias. 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 Gracias.